Una década después de su muerte, Osama Bin Laden es un vago recuerdo en la ciudad pakistaní de Abbottabad, donde fue abatido, y su antigua residencia es ahora un descampado donde juegan los niños. En este mismo lugar, en la madrugada del 2 de mayo de 2011, el grupo de desarrollo de guerra naval especial de Estados Unidos mató al terrorista más buscado del mundo. Donde se levantaba la vivienda en la que vivió Bin Laden, un grupo de niños gasta las mañanas jugando 10 años después. La misión, de 38 minutos de duración, se realizó sin el conocimiento de las autoridades civiles y militares pakistaníes, de acuerdo con la versión oficial de Islamabad y Washington. Una década después de la muerte de Bin Laden, aún se busca a su sucesor, Ayman al-Sawahiri. Estados Unidos ha señalado varias veces que el egipcio podría estar escondido en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Al-Qaeda se ha visto hoy en día superado por su facción disidente, el Estado Islámico y la memoria de Bin Laden, se desvanece entre la población de un país donde se llegó a bautizar a niños con su nombre.